y ya de vuelta en el taller en compañía de hugo conseguimos ya la fresa que va a ser del mismo tamaño fíjense aquí está la fresa quiero que vean esto porque es importante aquí está la fresa y la fresa es del mismo tamaño del circón que vamos a colocar en la pieza entonces aquí tienes la fresa hugo ok vamos a fresar el primer paso que hicimos fue abrir el agujero es el que nos da la guía a la fresa para hacerle la camita esta fresa lo que hace es la camita a la piedra donde se va a sentar exacto que se quede bien bien asentadita que no quede torcida que no quede de lado para poderla para poderla asegurar es una fresa redonda es importante lo que dijo guantes hugo sabes qué pasa que las fresas a veces igual que las mechas se usan una velocidad muy alta con el micromotor y entonces eso hace que se vayan amellando correcto exacto entonces tenemos que tener buenas buenas fresas o si las pueden recuperar en el caso de las mechas lo hace perfecto entonces ya estás abriendo el espacio para colocar la piedra hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha precisión para que para que la piedra se vaya ubicando y la medimos perfecto sienta perfecto ok te voy a hacer una pregunta hugo para las personas que nos están viendo en casa cuando tú haces ya el espacio para la piedra o sea la piedra tiene que quedar al ras de la lámina correcto si hay una hay una una clave que uno tiene ya que al ver las fresas su redondez sabe que en el centro exacto es el máximo diámetro hasta ahí tienes que llegar después empieza a degradar no pero uno las utiliza más o menos hasta la otra mitad como tres cuartas partes tres cuartas partes a no ser a no ser que necesite en su decoración porque fuese de esto de asegurar las piedras y ponerla en en este engaste al grano hay muchas decoraciones muchas yo creo que aquí usted puede ver fíjese por ejemplo esto es bellísimo esta tiene una decoración hasta por fuera vamos a enseñarlo aquí sí vamos a enseñarlo aquí que aquí tienes la piedra montada pero también tiene su decoración en el canto del anillo entonces depende de la de las decoraciones que le vayan a hacer tendrán que usar una profundidad más o menos esto es una belleza hugo porque aquí tienes el trabajo interno en el aro y después tienes en los cantos del anillo tienes también una decoración muy linda con los circoncitos ya hechos porque después de que ustedes aprenden a asegurar la piedra de esta forma ya pueden ubicar varias seguidas y darle la decoración que ustedes deseen y ubicarlas donde sea a mí me nació ponerlas aquí en el en el bisel que casi los anillos no llevan no porque hay piezas exclusivas que llevan pero ya de ustedes y la creatividad de ustedes hará que otras obras mucho más grandes y más hermosas ya tenemos la piedra asegurada cuál es el próximo paso el próximo paso es asegurar la piedra porque la piedra entró al huequito y ya está ahí como hicimos con él te acuerdas cuando hicimos el programa del engaste invisible que se aseguraba era con el canto del agujero exacto este va a ser diferente este vamos a sacar se llama engaste al grano porque las las garritas pequeñas que vamos a sacar el metal que vamos a poner sobre la piedrita para asegurarla trata de ser redondo no necesariamente tiene que ser así porque si para eso necesitan unos unos herramientas que se llaman ojo de pollo que tienen en su punta con cavidades de diferentes diámetros para así mismo sacar la cantidad de metal que quiera o la piedra si es muy grande tendrá que usar uno más grande para sacar el metal necesario pero si no tienen esto también lo pueden hacer con un buril avellanado o un buril redondo el buril redondo este después se le pone el ojo de pollo y se redondea y queda también al grano hay una especie de preengaste que se hace con el buril avellanado que simplemente se asegura se asegura la piedra y esta forma del buril hace que los punticos que saquemos queden bonitos que se pueden dejar así en la mayoría de joyería se ponen así es más rápido y bueno no implica tanto tiempo porque después haremos unos pasos para llevarlo exactamente al grano ok una vez que ya tengamos la piedra y que tienes la herramienta que vas a hacer voy a asegurarlo con el ojo de pollo con el este que lo tenemos aquí fíjese son piecitas que tienen huequitos aquí es como que si hubiesen agarrado una bolita y lo hubiesen o sea con una fresa redonda lo hubiesen hecho en la punta y entonces tiene cóncavo en la punta eso y se consiguen en el mercado pues ok yo la voy asegurando usted va indicando la de la mi ayuda con la decoración ya sé aquí tenemos la señorita Mati le va a ir indicando una muestra de lo que se puede hacer en la distribución de piedras y como pueden ir practicando ustedes ustedes aprenden una pero después van poniendo varias sí la práctica la práctica realmente cuando cuando estamos en clase en que consiste como les dijo el profesor Hugo tomamos una laminita en este caso pues nosotros en las clases trabajamos con láminas de latón o de cobre y se van abriendo se van marcando los puntos donde nosotros vayamos a asegurar las piedras y se van abriendo los agujeros y se va haciendo todo el trabajo el trabajo el trabajo principal para después luego con las herramientas con los buriles del ojo de pollo llevar ese material que cuando tú estás arrastrando el grano Hugo este lo arrastras de un milímetro más afuera de la piedra hacia la piedra o un poquito más cuando cuando es juntas porque hay unos que se hacen junticos hay que dejarlo más mínimo pero lo más seguro posible es posible y eso nos hace dar una distancia más o menos claro pero eso ya estás hablando de una distribución de varias piedras es cuando es una sola piedra que se va a implantar en un anillo y es un poco grande estamos hablando de cuatro milímetros cinco milímetros bueno se hace tienes el espacio ya perfecto para poder trabajar lo que tú quieras entonces podemos tener un milímetro o milímetro y medio para desplazar el metal hacia la piedra perfecto bueno entonces nosotros vamos a seguir vamos a seguir aquí preparando en la la lámina mientras vamos a un con un corte comercial y ya regresamos con más de mat ideas